Muy buenas compañeros, aquí continuamos con el Slender Terrible Ya completé el primer nivel, la verdad que no fue demasiado difícil El Slender lo dejó bastante tranquilos Y ahora vamos a por el segundo nivel Vale, en este caso volvemos a lo clásico, las 8 notas que tenemos que ir cogiendo Así que vamos a ello Aquí ya vamos a mosquear un poquito más al Slender porque le vamos a coger las notas Y como que eso no le gusta, no le gusta nada Vale, comenzamos A ver si lo consigo a la primera Venga, vale, ahí enfrente hay algo Vamos para allá Vale, nada, ven Vamos a ver que nos encontramos Vamos por aquí ¿Habéis visto eso? Vale, mal rollo, mal rollo nada más empezar el nivel Mal rollo compañero, mal rollo Bueno, nada, sigamos Vamos a ver Vamos a ver esta nota Oxide Park Vale Bueno, nada, continuamos Vamos a bajar por aquí mismo A ver si hay algo por aquí Puede ser que hay alguna nota ya Bueno, tan pronto no sé yo Tema de canoas Bueno, vale Nada A ver si por detrás de la caseta Aquí detrás hay algo Bueno, vamos a ver Vale Bueno, nada Nada, a ver por aquí Vale, ahí veo una entrada Bueno, aquí ya nos vamos a introducir en el bosque De momento con tranquilidad Todavía hemos conseguido... ¿Hay algo ahí? Se ve algo ahí abajo Bueno, de momento con tranquilidad Puesto que no tenemos ninguna nota El lender todavía está tranquilito Y no se ha cableado con nosotros De momento sigue siendo nuestro amigo Ya verás cuando le cojamos la primera nota Compañeros, ya veréis Vamos a bajar por aquí mismo Vamos a dar mucho rodeo Vale Vamos a ver esto Una especie de colegio o algo así Vale, vamos para adentro Aquí dentro seguro que hay nota Seguro Ahora solo hay que encontrarla Ya os digo Desde la tranquilidad Porque no creo que Al no tener ninguna nota Podemos relajarnos Aquí una bañera Dentro de la bañera Nada Nada Vale, un lavabo Aquí no se ve nada Taquillas Vamos a ver aquí La mesa tirada Microondas Unas tacitas Un plato Pero ni rastro de ninguna nota Un par de maletas Vale, y nada más Bueno Seguimos avanzando Vale, vale La primera nota Compañeros Ya tenemos la primera nota Ya el Lender Estará mosqueado Ya hemos mosqueado al Lender Así que No creo que se ponga muy violento todavía Pero Ya se ha percatado nuestra presencia Así que Alerta Chavales Alerta Que nos puede aparecer En cualquier momento Y yo creo que me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Porque no creo que haya otra nota Así que A ver si puedo salir Vale, ahí veo una salida Vamos Vale, vale Ya lo tenemos por aquí Ya está por aquí Ya lo sabía yo Vale, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Nada, vámonos 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 de aquí Compañeros Que ya nos está acosando Lender Se mete en nuestra mente Nada Slender te acosa Joder Joder Nos está siguiendo Tiene que estar cerca No lo veo No lo veo Nada, sigamos Vale, un camino Vale, voy a seguir por este camino ¿Dónde estará Kate? ¿Dónde estará Kate? Se supone que ha venido por aquí Vale, aquí tiene que haber Aquí hay algo Aquí hay unas instalaciones Aquí tiene que haber otra nota Así que a explorar Aquí los bidones Nada A ver, vamos por aquí Vale, vale, vale Compañeros Segunda nota Bastante rápido Están bastante cerca De momento Dos notas El líder se va a mosquear Ha puesto en las notas por ahí Y le estamos mosqueando Si le ha pegado él No, en serio En serio, otra nota Guau, están cerquísimas Guau, tres notas ¡Oh, no! Me he caído en la leche Y su tomada Joder Vamos a huir Que con tres notas ya Nos puede liquidar En cualquier momento Así que ya se va por Bueno, aquí no Aquí ya he estado A ver Slender te acosa Te perturba Se mete en tu mente Compañero Entra en tus sueños Esto que es un plátano Un plátano gigante Una canoa, vale Una canoa Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber otra nota Vale La cuerda Parece que no Por aquí detrás Vale, no Aquí no hay nota Aquí no hay nota Nada Vamos a seguir por el camino Vale Ahí hay Ahí hay algo No, aquí Bueno, y el Lender ya acechando El Lender acechando Vale, vamos por aquí Vamos a alejarnos del Lender Y continuamos por el camino Vale Tiene que haber algo Bueno Kate Estás por aquí, Kate Soy tu muy mejor amiga Vale, aquí tiene que haber Un servicio Un baño De estos públicos Soy Lens Vamos rápido Rápido Vale Cuarta nota Compañeros Cuarta nota Ya estamos en la mitad Ahora el Lender se va a mosquear Se va a mosquear Es Lender No seas así El Lender Qué maceta Si solo uno dibujo Lo tengo detrás Lo tengo detrás Me cago en la leche Lo tengo detrás Hemos vuelto al Esto es el principio Esto es el principio Por aquí he salido A ver Mierda Está por aquí Está por aquí Cuando se pone así ya Es que mira Cuando se pone así Es que no hay quien lo aguante De verdad Tiene un genio Vaya un carácter Tiene el tío Este sin cara El larguirucho Este Joder Esto me ha dado Corre, corre Que vamos Se no echa encima Se no echa encima Voy a ir por arriba Voy a ir por arriba A ver si puedo esquivarlo No sé por qué le molesta tanto Que cojan las notas De verdad Yo no sé Si es que se le ha regalado Su hijo En el día del padre Y claro Joder Joder Claro Se ve que Pues la ha puesto él Por el escenario La ha puesto en los árboles Nosotros vamos Se las quitamos Es que es normal Si es que esto es su casa Vale, vale Aquí hay algo Joder Joder Ahí, ahí hay una nota Ah, vale Estupendo Se ha ido Corre, corre Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Vale, vale Cinco notas Esto va bien Compañero Esto va bien Uh, esto va bien Ahí hay algo Ahí hay algo Vale, en serio Otra nota Otra nota Seis notas A falta de dos notas Compañero A falta de dos notas Uh, si, pero lender Ahora sí que está mosqueado Ahora es cuando está el peligro Aquí presente Lo tengo encima Lo tengo encima Ahora no me va a dejar Lo tengo encima Vale, vamos por aquí Hay que moverse rápido Aquí es que me pierdo los bosques estos, los bosques estos malditos son difícil uno de ubicarse el Lender detrás, bueno el Lender dando el follo el Lender dando el follo vale vale ahora lo tienes, tenemos que encontrar algo joder, ya está ahí me van a echar, me van a echar, voy a intentar bordearlo o algo, vale vale, un gym un gym, un gym por favor que hay una nota que no aguanto mala atención, venga vamos vamos, vale, nota, nota joder joder, que me engancha, me van a echar bien enganchado el tiro este pesado, el tiro este joder es que lo pario vale vale al gym vale vale, lo hemos esquivado, lo hemos de esquinazo a por la nota, compañero rápidamente hasta aquí última nota, ya tenemos siete a por la última nota a por la última ahí hay algo como este como este la última nota en serio como este la última nota que ni me giro, seguro que lo tengo detrás vale, vale, la última nota ayúdame ocho notas, compañero capítulo completado vale, te he vencido Slender ayúdame que mierda es esto que mierda ha pasado me han enganchado al final pero me han enganchado vale, vale, se ve que termina así el nivel nivel completado vale, se supone que me he caído por algún sitio aparezco aquí de día en el bosque y segundo capítulo completado bueno, ya continuaremos con el tercer capítulo en el siguiente vídeo, compañeros hasta otro vídeo adiós